La increíble historia del padre que descargó e imprimió en 3D un Lamborghini para su hijo. Parece ciencia ficción y sin embargo, esta que les traemos hoy es una historia real y ocurrió en Colorado, Estados Unidos, donde un padre decidió hacer realidad el sueño de su pequeño hijo Xander, de 11 años de edad, de construir un auto idéntico a su preferido en el juego de Xbox Forza, nada más y nada menos que un Lamborghini Aventador. Para papá, el físico Sterling Bacchus, director científico de KM Labs en Boulder, Colorado, el sueño se convirtió en un reto y sin pensarlo dos veces, echó manos a la obra, utilizando una impresora 3D. Descargó los diseños de cada uno de los paneles que conforman el lujoso superdeportivo y luego, tras algunas modificaciones, solo tuvo que proceder al meticuloso ensamblaje de cada uno de ellos, sobre un chasis de metal construido a mano que sostuviera la entera estructura del lampo. Durante la ejecución del proyecto, padre e hijo tuvieron que hacer frente a numerosos imprevistos, entre ellos que los paneles se resultaron extremadamente vulnerables al contacto directo con los rayos solares. Pero nada detuvo al decidido papá, que resolvió añadiendo un recubrimiento de fibra de carbono a toda la carrocería, luego de unir las piezas con resina y poxy. Como motor, recuperó un LS1 V8 de un viejo Corvette, que le vino de maravillas, y como si no bastara, añadió también algunos extras, como una palanca de cambio hecha a la justa medida, un sistema de refrigeración perfectamente funcionante y el mecanismo de apertura para las puertas de tijera. Sterling reveló que el presupuesto para la realización de todo el proyecto fue de aproximadamente unos 20.000 dólares estadounidenses, pero al no ser permitido su uso en las calles, por la falta de sistemas de seguridad legalmente homologados, este sorprendente auto impreso en 3D se convertirá en un valioso material de estudio en el ámbito científico-técnico en diferentes ramas educativas. Pero aún nos queda por contar la parte mejor de esta historia, y es que la noticia de esta réplica en 3D, luego de darle la vuelta al mundo, llegó hasta la mismísima sede de la Lamborghini, que como recompensa a la pasión del esmerado científico y su hijo, decidieron prestarles un Lamborghini Aventador real, a cambio de tomar también ellos prestada la valiosa réplica, y de paso grabar, inspirados en esta historia sensacional, un emotivo comercial para la marca Lamborghini.